Música Le preguntaba a Camacho ¿A dónde está el 22? El comandante está muerto La gallina de Ramas A los primeros ramas La policía corrió Le preguntaba a Camacho ¿A dónde está el 22? El comandante está muerto La gallina lo mató Ya me voy a despedir Ya se me está haciendo tarde Ya les cuente debo olvido De un hombre que no es cobarde Que mató a la gallinita A un gallo de costa grande Y en el momento de decir Si no mató al comandante Macho que se han volvido La gallina de Ramas Ya agarraron las brazos Intentarse el corazón Le preguntaba a Camacho ¿A dónde está el 22? El comandante está muerto La gallina de Ramas A los primeros ramas La policía corrió Le preguntaba a Camacho ¿A dónde está el 22? El comandante está muerto La gallina lo mató Ya me voy a despedir Ya se me está haciendo tarde Ya les cuente debo olvido De un hombre que no es cobarde Que mató a la gallinita A un gallo de costa grande A un gallo de costa grande